¡Hola, hola! Muy pero muy buenas noches. ¿Cómo les va? ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Al fin, al fin se nos dio, después de 10 años trabajando junto a nuestro ciclón querido, San Lorenzo TV ha llegado a la televisión y por la pantalla de América Sport. Realmente esto no hubiese sido realidad sin los hinchas, porque los hinchas son nuestro principal motor y siempre, como siempre les digo, San Lorenzo TV sos vos. Es por eso que en este programa vas a encontrar tu espacio, vas a poder hablar. Ahora recordemos que, si bien todavía no podemos volver a la tribuna, pero te vamos a dar la posibilidad de que sigas vigente, digamos, la voz del hincha como suele tener San Lorenzo TV. ¿Te acordás? Abajo de la platea de la tribuna, cuando me encontrabas a mí caminando, que expresaba lo que vos sentías bueno. Eso también lo vas a poder seguir haciendo acá en este programa. También te vamos a dar la posibilidad de charlar mano a mano con tu ídolo. Vamos a estar hablando, obviamente, de la actualidad de San Lorenzo, ¿no? Lo que pasa, qué es lo que está pasando, que realmente nos preocupa muchísimo a todos, este presente que estamos transitando. Hay muchas cosas por aclarar, muchas cosas por hablar. También vas a tener grandes sorteos. Pero no voy a darte más detalle. Quiero que, a medida que vayan pasando los programas, vos, que estás del otro lado de la pantalla, lo vayas descubriendo a qué es lo que vamos a ir desarrollando. Pero yo no voy a andar hablando más y no voy a decir más nada. Y me voy a sentar porque no estoy sola. No voy a estar sola durante este programa, ¿no? En esta ocasión, cada vez que hagamos un programa de San Lorenzo TV, va a haber un periodista invitado que nos va a venir a brindar su opinión respecto a la actualidad de San Lorenzo. Y es por eso que le doy la bienvenida a Daniel Faga, que siempre está junto a San Lorenzo. Buenas noches, Dani. Aldana, querida, ¿todo bien? Bien. ¿Cómo vas? No es la mejor semana, pero acá estamos. Y eso, bueno, está bueno para hablar un poco de fútbol y demás, ¿no? Y de fútbol, ¿de qué pasa? Bueno. Vos que transitás los pasillos hace muchos años. Pasa, es muy amplia la pregunta, pero bueno, uno va a intentar dar la opinión y ver desde la óptica que uno ve de San Lorenzo hace tanto tiempo, qué es lo que puede estar sucediendo, ¿no? Exactamente, pero para ir preguntando, sabiendo mejor, tengo un invitado, Dani. Dale. Tengo un invitado. ¿Presente no? Sí, es un campeón de América de la casa y actualmente es el manager del club, así que le damos la bienvenida a Mauro Seto, que está presente acá. Mauro, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Dani. Bien. Gracias por venir a San Lorenzo TV. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas, ¿no? La realidad es que San Lorenzo futbolísticamente no viene bien, viene bastante golpeado, si bien desde que arrancó el campeonato, hubo dos empates, dos triunfos y tres derrotas consecutivas, que esto es lo que nos preocupa a todos los hinchas de San Lorenzo, ¿no? Y es, pero no puedo no preguntarte a qué se debe esto. No, es bien como vos decís, es una semana sobre todo difícil para nosotros, por lo que venimos viviendo. Obviamente que después del comienzo que habíamos tenido de campeonato, con los resultados, pero también sobre todo con la actitud con la que veíamos al equipo en esos primeros partidos, sentíamos o pensábamos que íbamos a transitar un semestre un poco más tranquilos, pero bueno, los últimos resultados no han sido buenos, algunos de los rendimientos tampoco, por eso que estamos preocupados y ocupados para salir de esta situación. Es colectivo, es individual, tiene que ver el arrastre, porque por ahí el plantel no se renovó mucho tampoco, si bien volvió Ortigosa, que es un referente, trajeron una zapata, bueno, buscaron con lo que se podía reforzar el plantel, pero tiene que ver por ahí el arrastre, tiene que ver lo que se viene viendo. Sí, a ver, uno lo que siente es que, como decía al principio, arrancamos bien, pero en el primer traspié que tuvimos nos costó mucho, o nos está costando mucho levantarnos. Es cierto que el club no viene viviendo, en cuanto a resultados, torneos, no viene viviendo buenos torneos, estamos teniendo, o estuvo teniendo el club, uno o dos años difíciles o campeonatos difíciles, y ahora cuando nos toca pasar momentos duros, nos damos cuenta que al grupo le cuesta levantarse o asumirlos, y bueno, en eso estamos trabajando justamente para que lo antes posible, ya a partir del próximo partido, podamos hacerlo. Hay una pregunta que la mayoría de la gente se hace, y se persigue, se hace, y es justamente, ¿qué es lo que pasa dentro del vestuario? Porque, a ver, hoy en día lamentablemente las redes sociales influyen muchísimo en lo que es la persona en sí, y hay mucho, como todos ya saben, mucho humo por un lado, mucha realidad también por el otro, y la gente está en esa incertidumbre de decir, bueno, pero pará, esto será verdad, y se dicen tantas cosas, tantas cosas, que hasta que no se sabe hasta qué punto, es cierto, entonces mi pregunta es, ¿cómo es el día a día, o cómo se vive dentro del vestuario, no? Porque, como bien te dije, hay muchas cosas que se dicen, y el hincha dice, sí, pero este no se lleva bien con este, no, por esto, por el otro, ¿qué es lo que pasa realmente? Hay una realidad de lo que voy a decir con respecto a las redes sociales, que es cierto de que en momentos donde las cosas no están bien, se hablan un montón de cosas que no son ciertas, o se dicen un montón de cosas que son muy difíciles de probar inclusive, pero hay que convivir con eso, el día a día uno tiene que convivir con eso, y el jugador tiene que estar acostumbrado a convivir con eso. En cuanto a cómo se lleva cada uno con el otro, nosotros salimos campeones de América y no éramos todos amigos, o salimos campeones en el campeonato con PIS y tampoco éramos todos amigos, pero sí teníamos un objetivo común, sí teníamos claro qué queríamos, cómo lo queríamos. ¿Y eso pasa ahora? Eso es lo que tenemos que tratar de encontrar, que si no está pasando, encontrar el porqué, porque justamente creo yo que para lograr un objetivo primero tenemos que estar todos encolumnados detrás del mismo. Hoy por hoy, no hoy, pero desde hace un tiempo, evidentemente el club no encuentra eso o el plantel en sí no encuentra eso, y por eso se traducen resultados que no son los que esperamos. ¿Cómo está el técnico hoy? ¿Cómo está hoy? Sabemos que es una persona con muchísima personalidad, que sabe cómo llevar adelante momentos difíciles, que le ha tocado en su carrera también ser líder desde otro lugar, dentro del campo, y hoy lo está viviendo obviamente con la preocupación que tenemos todos porque los resultados no se dan, pero con la fuerza para saber que por el temperamento que él tiene y por lo que representa San Lorenzo, sabe que no queda otra que salir adelante, que buscar soluciones, ya sea a través del juego o a través de lo anímico, pero encontrar soluciones para salir de esto. ¿Por qué fue Montero el elegido para dirigir a San Lorenzo? Yo creo que lo he explicado varias veces, yo el análisis que hice de este plantel es que necesitaba un líder fuerte, un líder que sepa llevar adelante grupos que por ahí tenían esto que hablamos anteriormente, esto de no encontrar un objetivo común, y en esa búsqueda del entrenador, entre las posibilidades que teníamos, creo que el que tenía esos requisitos era Paolo, y porque también conocía el club, sabía lo que era pelear arriba, sabía lo que era jugar cosas importantes como jugador, y todo eso reunía un poco las características de lo que estábamos buscando nosotros. Hablas del líder y se me vienen cuatro figuras actualmente importantes dentro del plantel que te quiero preguntar justamente, por un lado están los hermanos Romero, y por el otro, el líder, a Ortigosa y a Torrico. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué? Creo que cuando nombrás a esos cuatro jugadores, cada uno en sí son líderes de distintas formas. Este tipo de, digamos, de ego, ¿no? Está mal decirlo, pero se sabe que dentro de un plantel, uno es como que tiene más ego que el otro. ¿Juegan contra? No, yo creo que hay que saber convivir con eso. En un grupo de 30 personas, como son los planteles de fútbol, obviamente que hay diferentes egos, hay personas que piensan más en sí mismos, otros que piensan más en lo colectivo, pero todo eso hay que saber unirlos o llegar a un acuerdo para que, como dije anteriormente, estemos todos detrás de un mismo objetivo. Cuando hablamos de liderazgo puede ser desde lo futbolístico, puede ser en el vestuario, puede ser desde el ejemplo, y en estos casos que vos nombraste, más o menos son esos, el liderazgo que tiene cada uno de ellos. Después lo que tenemos que lograr es que el liderazgo que cada uno aporte sea en pos de que al club le vaya bien, que es lo único que interesa. Respecto a los hermanos Romero, que el último partido, que no iban a concentrar, que no fueron tenidos en cuenta en el once principal, de Montero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Se quieren ir? ¿Se quieren quedar? ¿Se les va a renovar? Porque supuestamente tienen contratos hasta diciembre, si mal no recuerdo. Hasta junio, sí. ¿Quieren extender la vinculación con San Lorenzo un año más o eso se está palabrando todavía? A ver, cuando hablábamos antes de rumores que no se saben de dónde salen o si son reales o no, en ningún momento... Ah, sí, porque dijeron, te lo pregunto justamente para sacarme de esta duda, porque realmente lo que se dijo la semana anterior sobre los Romeros, no, que los Romeros se quieren ir de San Lorenzo, que Montero no lo quiere, que la dirigencia no lo quiere, que vos tampoco lo querías. Por eso digo que se hablan de muchos rumores, o en las redes sociales hay muchos rumores que después uno no puede salir a aclarar cada uno de ellos. Sí que Paolo decidió que no jueguen este fin de semana de titulares, pero después terminaron entrando. ¿Pero por algo particular decidieron? No, porque evidentemente considera que no están rindiendo como lo pueden hacer dentro del equipo, o no están rindiendo en función de lo que el equipo necesita. Y de acá el jueves, calculo que Paolo también tomará la decisión que crea conveniente en función del equipo. Después, con respecto a si se quieren ir o no, es cierto que hubo una charla y hubo una reunión en la que ellos pidieron escuchar propuestas, si es que llegan, y de la cual nosotros aceptamos que si llegan propuestas por ellos las escuchemos y hablemos si son convenientes para el club primero y después si son convenientes para ellos. Pero la reunión en sí fue para charlar sobre su posible renovación de contrato, porque como hablábamos recién, tienen un año más, y hay que pensar o en una venta o en una renovación. ¿A dónde apuntás vos? Vos llegaste, te tocó elegir el técnico, te tocó este arranque que fue bueno y hoy es malo, y me imagino que tenés una proyección. O sea, ¿a qué apuntás? ¿A rearmar un plantel? ¿A sacar la malaria rápido y que, no sé, y que llegue la buena en algún momento? ¿Cuál es tu objetivo hoy como manager? A ver, mi objetivo es que empecemos a ser un club previsible, previsible en cuanto a que sepamos dónde vamos, sepamos lo que queremos, no empecemos con un objetivo y a los dos meses tengamos que cambiar porque pasaron cosas en el mes. Ya empezamos a los tres partidos, no a los dos meses. Bueno, intentar cambiar eso un poco, que es lo que ha pasado este último tiempo en San Lorenzo, que lamentablemente han pasado cuatro o cinco técnicos y todos se han ido a los diez, quince, veinte partidos. No es normal eso. Bueno, eso no es normal y a eso es lo que tenemos que intentar cambiar. Por eso digo, intentar ser un club previsible cuando se maneja en todos los ámbitos, en los mercados, saber con anticipación qué es lo que vamos a buscar, dónde vamos a buscar, quiénes no van a ser tenidos en cuenta, empezar a ser un club ordenado, que cuesta tanto en el fútbol argentino, y a través de eso empezar a conseguir resultados porque soy consciente que en un club como San Lorenzo no podés tener proyectos si no te acompañan los resultados. A ver, a veces, si vos a la gente le decís así de una, te dicen, no, pero yo quiero ganar. Pero el mensaje tiene que empezar a llegarle a la gente. Y yo no sé si decir que tenga paciencia y apoye, pero bueno, si vos vas a una reestructuración y a un objetivo final, necesitas de tiempo. Sí, lo que pasa es que... Si dependés del fútbol, estás... Yo porque recién llego, pero yo entiendo al hincha que viene viviendo esto desde hace mucho tiempo, entonces es difícil sentarse y decir al hincha, tengan paciencia. Pero sí que para ser un club previsible hace falta tiempo, no hay dudas. Que para ser un club ordenado hace falta tiempo, no hay dudas tampoco. Sí tenemos que intentar que todo eso llegue de la mano de que los resultados acompañen, o que por lo menos el rendimiento del equipo acompañe. En las primeras fechas se dio, en estas últimas no tanto, tenemos que intentar retomar ese sendero de las primeras fechas. Vos, Dani, con lo que decías respecto a los hinchas de San Lorenzo, obviamente están cansados, no solamente por el presente, sino porque esto se viene arrastrando ya hace un tiempo. Sin embargo, Dani, y Mauro, que vos seguramente lo habrás visto, ayer, cuando el plantel se iba hacia el Pedro Vidigay, la gente, a pesar del dolor, porque está dolida, está cansada, es como que perdimos otra vez, y ya como que te cambia el ánimo, está totalmente desanimada, por un lado. Pero bueno, sin embargo, la gente ayer estaba en la puerta del hotel haciéndole el aguante al plantel, brindándole su apoyo, ya que si bien todavía no pueden estar en la cancha, recordemos que si todo marcha a favor, para fin de septiembre, principio de octubre, el público va a volver al estadio con un 30% de aforo, todavía se queda bien por saber si tienen que presentar el PCR negativo o la certificación de la primera dosis, después se va a ver quiénes van a tener la posibilidad de ingresar en esos 30%, porque también la gente está, no, pero yo pago la cuota, quieta también, ¿no? Porque, a ver, la pandemia afectó muchísimo en todos los sectores de nuestro país, en nuestra vida en sí, pero también en lo futbolístico afectó bastante por lo económico, porque hay mucha gente que o se quedó sin trabajo o que no puede seguir pagando la cuota y se tiene que desasociar justamente, y el club, un club de fútbol está acostumbrado a las ventas de entrada todos los fines de semana, a que la gente pague la cuota al día, y además de todo esto, también hay un aumento de todo, de lo que es en sí, y obviamente que la cuota también aumenta y esto juega en contra, porque hay mucha gente que dice, no, bueno, no puedo pagar, me desasocio porque no puedo ir a la cancha por esto, por otro. Sin embargo, a pesar de que la gente no puede ir a la cancha y más allá de su enojo, ayer la gente estuvo presente, ayer, perdón, anteayer, el domingo, la gente estuvo presente en la puerta brindando su apoyo, porque el hincha San Lorenzo es así, o sea, en los malos momentos, es como que estás dolido y el dolor que sentís es como que te da más energía y decir, loco, esto lo tenemos que dar vuelta, esto se tiene que dar vuelta de alguna manera y va, y va, y va. Recordemos en el 2012, que San Lorenzo estaba por perder de categoría, yo me fui a todos, ese campeonato de San Lorenzo lo seguí a todos los partidos, hasta el interior me fui. San Lorenzo llenaba la cancha. No, pero de la gente no hay discusión, Aldana, yo lo que te digo es lo siguiente, ni apoyo ni nada, acá hay que entender que es un nuevo contexto para todos, hay un nuevo presidente, que guste o no guste, es nuevo, hay un nuevo manager, hay una nueva dirigente, hay un nuevo técnico, entonces, vos no podés llegar y echar 30 jugadores y armó un equipo nuevo, porque así no funcionan las cosas. Digo, si todos no entienden que acá lo que hay que hacer es un recambio, paulatino, se fueron varios, llegaron unos pocos, tendrán que irse algunos más y ver qué equipo se... Pero esto es paulatino, o sea, porque si vos pedís que todo ya, ya, y si no se entiende que de este proceso se sale lo primero que creo que con calma, con tranquilidad, después con resultados, porque tampoco si tenés resultados... Y bueno, no hay magia, pero bueno, alguien va a tener que entenderlo. Es entendible que es difícil cambiar todo de un día para otro, entendemos al hincha, por supuesto, lo que vos decís, el apoyo de ellos lo sentimos constantemente, sabemos que en los momentos difíciles siempre está el hincha de San Lorenzo, la llegada del público a la cancha seguramente para nosotros va a ser un plus, al margen de que los resultados acompañen o no, sabemos que el hincha esté en la cancha para un club grande como San Lorenzo, siempre es importante y lo vamos a necesitar al hincha cuando venga a la cancha, pero nosotros también, bueno, un poco lo que dice Dani, esto de intentar cambiar las cosas de a poco, lo que se vino haciendo por ahí a nivel de resultados no ha sido tan bueno, nos encontramos con un plantel que a nivel presupuesto era importante y que como vos decís, por los problemas de pandemia, por los problemas económicos, es difícil sostenerlo, bueno, se ha hecho un recambio importante en este mercado, se han ido varios jugadores, tal vez se vayan algunos más, pero lleva tiempo, lleva tiempo y más allá de que, yo sé que en un club grande como este, el tiempo a veces es escaso, en algún momento se necesita para poder ordenar las cosas. Lo que pasa, y para cerrar esto, el arrastre se entiende, pero todos, me parece a mí, que llevan tres meses, lleva tres, cuatro meses el presidente, lleva, ¿cuánto vos? Sí, dos meses y medio, dos meses y medio, el técnico dos meses, o sea, es imposible, solo con, no sé, con magia, tocar la varita y esto cambia de un día para el otro. Yo te entiendo lo que vos decís, Dani, y es obvio, todo proceso lleva su tiempo de adaptación, vamos a así decirle, pero también entiendo del otro lado, que la gente ya no tiene más paciencia y quiere ganar ya. Obviamente que todo hincha va a querer ganar ya, sea San Lorenzo, sea del cuadro que sea, porque si nos vamos a fijar cómo está el fútbol argentino hoy en sí, la verdad que es lamentable el nivel de fútbol argentino que hay hoy en día, lo charlábamos hace un rato fuera de cámara nosotros y el nivel que hay no es tan bueno como había en otros años anteriores. Es muy parejo sobre todo, yo creo que el nivel es muy parejo, por eso hablaba yo al principio del tema de la actitud, que necesitamos mínimamente tener eso porque sabemos que con eso uno compite y después con la jerarquía de los jugadores que tiene San Lorenzo deberíamos poder aspirar un poquito más, pero para eso necesitamos encontrar esa regularidad en cuanto a la actitud en todos los partidos, en estos últimos lamentablemente por ahí no ocurrió de la misma manera, pero bueno, apuntamos a volver a encontrar eso sobre todo. Dani, vos recién hacías mención justamente que hace tres meses están todos, ¿no? Presidente nuevo, técnico nuevo, manager nuevo, somos todos nuevos, pero la gente, a ver, vamos a hacer, Horacio Garresegor asumió cuando Marcelo Tineri presenta licencia a su presidencia y la gente todavía no entiende que el presidente es nuevo porque si bien estaba dentro de la fórmula de lo que era con Marcelo, la gente dice no, pero es más de lo mismo, no, no es más de lo mismo, es un presidente nuevo. Bueno, por eso, o sea, si la gente no lo entiende y acá lo primero que se hace me parece que... Te pregunto esto porque lo meten a todos dentro de la magolla. Bueno, pero no es así porque hay un proceso nuevo y un recambio general, o sea, quienes estaban en las decisiones ya no están más, quienes estaban dirigiendo al equipo ya no están más, estaba el puesto de manager con una persona, ahora hay otra, es todo nuevo, o sea, para elecciones faltan dos años, entonces, hubo un recambio dirigencial por decisiones, la gente que está ahora toma decisiones, la gente que estaba antes ya no participa, bueno, si no se lo entiende hay que explicárselo hasta intentar que lo entienda, que se apoye, que se tenga paciencia, y bueno, el hincha no tiene paciencia, el hincha es pasional, y bueno, pero está bien, ¿y qué hacemos? Claro. ¿Qué hacemos? Tocamos el botón y vuela todo por el aire. Es que pasionales somos todos y las derrotas nos duelen a todos y disfrutamos cuando ganamos, pero entendemos que el fútbol argentino hoy no te permite tampoco apuntar tan a largo plazo si no vas paso a paso, nosotros queremos empezar a dar pasos de a poco para empezar a agarrar confianza, primero como institución y después como equipo. Yo lo que creo también, si vos decís, bueno, y bueno, la verdad, quizás este plantel de a poco necesite un recambio y todos aquellos que vienen en el arrastre y que a la gente le generan esa bronca, ese sinsabor, esa sumatoria de años no muy bueno, y bueno, de a poco van a ir saliendo, entrarán otros, otros, se construirá un equipo un poco más sólido o con la mística de él, del nuevo presidente, del entrenador, y bueno, será el camino entonces, de acá a un tiempo, tres meses van, tres meses, de acá a un tiempo, si las cosas no logran enderezarse, digo, bueno muchachos, ya hace un año, un año y medio que están en el club, ya se acabó el discurso de lo nuevo, ahora son ustedes, bueno, pero ahora van tres meses, es muy pronto me parece. Hablando de recambio, te saco un poco del contexto del fútbol, vamos a estar mostrando el tape, justamente lo que pasó el jueves pasado porque hubo un recambio en el básquet, si asumió un nuevo técnico, Álvaro Castañeda, fanático de San Lorenzo, vamos a ver justamente la presentación que se realizó en el polideportivo junto al presidente Horacio Rasegor. Hoy tenemos una nueva etapa que de a poquito estos dos o tres meses la fuimos construyendo, zanjando toda la problemática que fuimos teniendo, primero agradecer, ¿no?, al presidente de la confederación, a Fabián Borro que nos ha dado una mano gigante, ¿no?, para llevar a cabo todo lo que está haciendo San Lorenzo en esta nueva etapa. Y después, bueno, obviamente volver a, acá, el presidente comprando el abono como corresponde, que podamos vender los abonos, llamar a los socios, que ayuden, que vengan a participar de este predio que nos va a ayudar y mucho tener la presencia que creemos que de a poquito se van a ir dando las libertades, los aforos, los protocolos para que podamos tener esa presencialidad para ver nuestros queridos deportes. Y en esta nueva etapa obviamente tenemos nuevo técnico. o sea que y nos hemos, ¿cómo explicarlo, no? O sea, con Nico Freiman que ha estado al frente de lograr nuestro libre deuda para seguir participando, del trabajo que se viene realizando, con lupa dijimos, bueno, a ver un técnico después de lo que ha sido nuestro básquet, dijimos, ¿por dónde empezamos? Y yo quiero siempre empezar por ver si consigo alguien que lleve los colores adentro, que tenga la pertenencia de nuestro club, que conozca el club y buscamos un hincha y la verdad que Álvaro es un hincha de ley, un hincha reconocido de San Lorenzo, más allá de ser un gran entrenador de básquet, ¿no? Por algo está sentado hoy acá, si no, no estaría sentado acá. Así que agradecer a todos los que hoy están sentados acá, ojalá pronto podamos decir hemos vendido todos los abonos hemos vendido todos los palcos, eso quiere decir que vamos por el buen camino y Álvaro, obviamente desearte toda la suerte del mundo en esta nueva etapa. Bienvenido a nuestra casa. Bueno, buenas tardes a todos, gracias, la verdad es que estoy muy honrado en estar acá, en mi club, la verdad es que me emociona, me regla, es mi infancia, mi viejo, así que lo que parezca que venda humo es lo que me pasa y la verdad es que estoy feliz de estar acá, es un camino nuevo, una etapa nueva, como decía yo, digamos, es muy importante lo que hizo San Lorenzo en el basque, pasó a formar parte de la historia grande de la Liga Nacional y ahora quizás nos toque recorrer otro camino. Estoy muy conforme con el plantel que conformamos y mi gran deseo es tener un equipo que nos represente. Si podemos lograr este año, obviamente que todos quieren ganar, el éxito está puesto en el triunfo, pero para mí el éxito va a estar en lograr un equipo que nos represente y para eso vamos a trabajar. Qué emocionante, ¿no? Que realmente emotiva las palabras del nuevo técnico de básquet. Esto es lo que necesitamos, técnicos que sientan los colores y que sean de la casa como en el caso de Mauro Certo que es un gran campeón de América y es por eso que es nuestro manager actual. Hablando de alguien que sienta los colores, mirá lo que tengo para vos. Mirá. El short de Sebastián... ¿Déseme lo llevo yo? No, 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 no te lo voy a dar. Es para los hinchas, no seas así. Esto es el short de Sebastián Torrico firmado por él para saber cómo tenés que hacer. Te lo va a estar contando él mismo para que siga las condiciones y participe de ese short que lo vamos a estar sorteando la semana próxima. Así que estate atento a nuestras redes sociales que ahí se van a estar dando las condiciones para que te ganes el short de Sebastián Torrico. Chicos, no me queda más tiempo. Me encantaría quedarme hablando con ustedes. Sobre todo que hay muchas cosas más para pulir. La realidad es que me quedé corta de tiempo. Les agradezco que hayan venido. Por favor, por ahí la semana que viene que ya con dos partidos, dos victorias. Porque hay dos partidos esta semana. El jueves, recordemos que San Lorenzo visita a estudiantes a las 18.45. Sí, el lunes a patronato. Exacto. Lunes con patronato de local. Exacto. ¿A qué hora? A las 18.11. Sí, por ahí. Sí, a las 18 horas. Sí, sí, sí. Bueno, veremos qué nos depara el destino. Ojalá que vemos vuelta el barco, agarramos el timón, hagamos así, enderecemos el barco y vayamos siempre para adelante. Así nuestro querido ciclón remonta a vuelo y las energías las cambiamos de una buena vez que la necesitamos. Así que, Dani, muchas gracias por haber venido. A vos, por haber invitado. Mauro, gracias por estar acá presente en nuestro primer programa. Y también te agradezco a vos que nos estás acompañando en esto que es un gran servicio para todos los que hacemos a Lorenzo TV y es por eso que te espero el próximo martes a las 20.30 acá por la pantalla de América Sport. Chau.